hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y volvemos con en este caso millones la página de rublos donde ganamos de forma automática y sin tener que hacer nada mediante la minería en la nube vamos a generar rublos y tenemos aquí los primeros frutos he recibido recibe un primer pago de que para verificar que la página iba a funcionar y que el trabajo que iba haciendo no le va recompensando y un segundo pago que es de 400 rublos que tenéis aquí y que demuestra que la página sí que funciona así que paga y que es un negocio que hasta el día de hoy es muy muy recomendable tenemos aquí la prueba de pago así a través de payer han sido 416 rublos más los tres que tenía de anterior pago pues unos 419 rublos en total que para comenzar en millones no está nada nada mal si no sabéis cómo funciona millones la aplicación es muy muy sencilla aquí lo tenemos la plataforma para lograr no simplemente tenemos que añadir nuestro código o número de usuario de payer le damos a este botón ingresaríamos y como veis en la página estaría mirando de forma automática para empezar nos van a dar cinco rublos que van a empezar a minar de forma automática no vamos a poder retirarlos y para poder retirar tenemos que invertir 10 rublos que al cambio son los 12 13 14 centavos de dólar que como vais a poder ver compensa tenemos aquí en lo que no van a pagar pues cada 60 vamos a traducir la mejor aquí en botón derecho de traducir por 60 minutos 0,01 por 24 horas 0 34 por 5 días 168 por 10 días 3 35 y a los 30 días ya habríamos recuperado los 10 rublos consejo antes de que acabe el mes antes de que pase un 9 diferente si hemos ido acumulando y no hemos ido recogiendo tendríamos de hacerlo antes de que acabe el mes porque ya me pasó un mes que si no lo haces el el dinero se resetea es lo único que hay que estar pendiente y como he dicho para recoger el dinero que tenemos aquí daríamos a este botón y automáticamente el dinero habría sido acreditado en nuestro balance y como podéis estar viendo esto sigue minando y que más ya no hay nada más mucho más que decir volvemos a traducir para explicaros cómo retirar porque los retiros son a partir de un rublo es decir en el momento que tengamos un rubro podemos sacar el dinero pero tendríamos que tener ese rublo mínimo y haber remitido esos 10 rublos al principio que se hace una única vez y si invertir más lo que vais a conseguir es que este porcentaje sea mucho mayor para retirar veríamos aquí el botón de retiro de fondos y la cantidad que podemos retirar es de en unidades sin decimales es decir de 1 2 3 4 10 15 30 40 y daríamos al botón de orden de pago aquí ha sido ya historial de pagos como podéis ver tengo uno como se ha explicado uno de tres rubles y este de 416 rublos que está pagado que los pagos son prácticamente al instante como ya conocéis que los rublos con payers son instantáneos si queréis invitar a alguien daríamos aquí otro de referencias y copiaríamos este enlace para que sirve este enlace para que la gente cuando se registre nos den comisiones y aquí podemos obtener del 24 22 y 20 por ciento del saldo al saldo por retiro es decir que el dinero automáticamente se nos iría a aquí y bueno esto es un millonero una página muy 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 recomendable que hay que aprovechar en este momento porque ese tipo de negocios puede que duren un tiempo y luego no dejan de funcionar o que tengamos la suerte de que dure mucho tiempo y podamos estar sacándole unos beneficios durante todo este tiempo así que espero que os haya servido toda esta información os haya ayudado tanto a conocer millonero como a saber que sigue está pagando y nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos en llena tu bolsillos punto con mi blog donde podéis encontrar páginas de este estilo nuevos negocios pagos tutoriales guías y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós